Este tema es dedicado para José, lo que me gusta mucho Que hoy, que estás desde el principio yo Que a veces me olvido y luego el tema después llega y digo Me lo vas a pedir, me lo vas a pedir y me lo pide Cambiamos ojos Por cielo Sus palabras tan dulces, tan claras Cambiamos por trueno Sacamos cuerpo Pusimos alas Y ahora vemos una bicicleta Alada que viaja Por las esquinas del barrio Por calles O las pares de este baño Y cárcel Bajen las alas Que aquí solo hay pines moviendo Dejas nos conmigo Dejas en nuestro coca Por las llaves Toma la cama Por las llaves Por las llaves Por las llaves A un ángel, y nos queda esta mierda que nos mata, sin importarle de dónde venimos, qué hacemos, qué pensamos. Si somos obreros, curas o médicos, bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. ¡Gracias!